Música Hola, muy buenas a todos gente y bueno, esta vez os traigo la demo de Starhawk una demo que creo que ha salido hace muy poquito en la store de Playstation 3 y la he estado bajando, la he descargado hoy y me he puesto a grabarla porque, bueno, esto que estáis viendo es la segunda vez que lo grabo porque la primera vez que lo he grabado he tenido problemas y bueno, antes de continuar me va a quedar un momento callado porque quiero que escuchéis el soundtrack del juego Música Bueno, espero que lo hayáis escuchado y es que, bueno, la primera vez que he puesto la demo me ha parecido una pasada el soundtrack y creo que merecía la pena que lo escuchéis todos vosotros, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito del juego antes de empezar a jugar la demo es un juego exclusivo de Playstation 3 un juego que salió este 2012, si no me equivoco es un juego que, bueno, tuvo una primera parte que fue Warhawk es un juego que sacaron al poco de lanzar la consola es un juego de lanzamiento que ya tiene muchos años y bueno, pues este es como si fuera la actualización de la segunda parte que contiene muchas mejoras solo que es un juego que se centra en el multijugador o sea, este, en la segunda parte, en el Stark Hawk, que es este le introducieron una campaña pero lo que es el juego se centra, o sea, la parte fuerte del juego es el multijugador, ¿no? así que, bueno, vamos a empezar la demo la tenéis todos disponible en la Store, no es exclusiva ni nada y bueno, me voy a quedar callado para que os enteréis un poquito de la historia y de paso yo también la gente que viene aquí tiene un plan o un problema yo volví con ambos Cutter y yo, somos Rift salvajeros hired guns con un knack para salvar las clases el plan salvó la ciudad de Rift harbors por detener a los extranjeros y su bandas de guerra antes de eliminar a todos los últimos hombres en el planeta terminamos el trabajo y tomamos una parte saludable compartimos el problema, bueno, los extranjeros y yo tenemos un bondo común compartimos el mismo sangre pero después de ponerlo en eso, este es el trabajo y esos sabrosos caballeros han armado esta tierra por años y ahora el santo blanco se cortó esto es Radio Tower, ¿por qué? yo intento hacer lo correcto empezando con el posto de Relay en ECHO se cortó a los extranjeros hace años se cortó a todos se dejó el lugar para romper pero el Relay todavía está si se puede agarrar, la gente de White Sands puede vivir un poco más fácil y yo puedo pagar Emmet, estamos llegando a nuestro objetivo bien, listo en el arsenal ya está listo, hermano ya está lanzando en 3... 2... 1... 2... 2... 2... 3... 2... 3... los costrosos son los tipos estos que venden a ser los malos y eso debe ser algún tipo de energía bueno, esta es la cápsula en la que nosotros vamos nosotros viajamos aquí y nos han depositado aquí en este planeta Somos este tío Y bueno, pues tenemos que Bueno, apoderarnos Como que capturar la zona esa Y mantenerla Para hacernos con la energía Que se encuentra allí, ¿no? Y bueno, la demo la verdad es que En el modo historia a mi me ha parecido que Que es un poco flojín Porque no es un juego que se centre ¿Veis? Tenía tiempo así Hay muertes en las que se relentiza y todo O sea, tiene detalles muy buenos Pero vamos, que no debe tener una historia muy profunda Ni que brille, ¿no? Por sí misma O sea, es un juego que se centra en el multijugador Y ya está Pero lo que sí que hace es muestra muchos aspectos del multijugador Mira, aquí hay un fracotirador o algo Este tío no lo ha matado Ahora Muestra muchos aspectos del multijugador Y Sí que Pues está interesante, ¿no? El verlos A ver, matamos a este Sí que me está costando bastante matar No sé por qué Supongo que porque No les doy Porque la verdad es que De los tiros que disparo Muy pocos maten Porque soy un mantra Ahora Desde la cadera y todo Venga, va La primera Bueno, antes cuando he puesto la demo Que es que he tenido un bug Me ha salido un bug Y se me ha quedado pillado Y claro, pues se lo he borrado y tal Y me ha costado muchísimo Hacerme con los controles Porque no tenía ni puta idea De cómo se manejaba O sea, cómo cambiar las armas Sprintar y todo eso Esto es granada Joder, me ha rebotado Joder, otra vez Tío, qué malo que eres Venga, explotad todos Vale, encima no les he dado Hijo de puta madre Encima me están masacrando a mí A ver, me voy a cubrir aquí Recupérate, venga, tío Que tú puedes Encima me están rodeando Los hijos de puta Es que son listos, eh Los cabrones O sea, antes ya me la han jugado Me la han jugado Y la verdad es que Los hijos de puta Te empiezan a rodear Y son bastante chungos De deshacerte ellos Bueno, ahora esto Es como que se está recargando El tío O algo así A ver, cúbrete aquí Anda Cúbrete, cúbrete, cúbrete Joder, es que me vienen Por todas partes Uf Uf, uf, uf Ahora Venga, recupérate Ahora No sé, le salen como Humo de las sombreras Como dice Rubius Le sale algo raro Y se recupera Me estoy quedando sin munición Solo me quedan 17 balas ¿Por qué? Porque no he cogido Vale, no me han dejado Bueno, antes Se supone que cuando Matas a los tíos estos Te dejan unas cajitas Con munición Pero a mí ahora mismo No me han dejado Porque me... Ah, mira, aquí hay una Te voy a decir Me he pirado Y no me ha dado tiempo No hay más Bueno, ahora tenemos que Construir una Plataforma Para extraer toda la energía De aquí Ese es uno de los Puntos interesantes Que tiene el juego Y es que puedes Construir estructuras ¿No? Y en el multijugador Pues claro, es una pasada Vas construyendo Hostia, que pebino Bueno, veis Las estructuras van cayendo del cielo Porque las mandan como Despacio y tal Bueno En el multijugador Es muy interesante El sistema de estas estructuras Porque puedes montarte ahí Tus sistemas defensivos De ataque Tus cuarteles Puntos de regeneración De vehículos Separaciones Etcétera, etcétera ¿No? ¿Y ahora qué pasa? Ah, vale Bueno, y eso Y en el multijugador Está bien Lo que pasa es que Aquí en la campaña Pues le intentan dar Un poco de uso Esto es el mapa Supongo, sí Esto es el mapa Y están Bajando Enemigos Vale, vale Espérate Me voy a ir por el otro lado Es que Bueno Voy Voy lanzado Voy lanzado En gorilo A ver tú Muérete Ahí Venga Encima me suelta munición Muy bien Así me gusta La barrita esa Que veis arriba A la derecha Es Una barrita Que se regenera Con las bolitas Estas verdes Que me dan al matarlos Y eso lo que me hace Es me Me permite Crear las estructuras Sin esas Bolitas no podría Este tiene una escopeta Es muy chungo De matar Cuchillo Vale, bien Dale otra vez Ah, no, vale Que está muerto Esas Bolitas Me permiten Que se recargue La barra Y con esa barra Pues puedo Generar Uy Casi me cargo el micro Me permite generar Las estructuras Del juego Ala, fuera Cuando haces Muertes Como muy espectaculares Es como que Se para el tiempo Un momento Está muy Muy chulo ese detalle La verdad Si me ha gustado Bueno, ahora supongo Que tengo que ir por aquí Hasta allá arriba De gráficos Anda bastante bien El juego No está mal Está Bastante bien Y para los mapas Que deben ser El multijugador Y todo eso Pues ya os digo Que debe estar Muy bien Y por estructuras Vehículos Número de jugadores Y todo Bueno, aquí veis El botón Pequeñito Es un botón Pequeñito A ver Esto que es Una escopeta Vale Parece un No sé Un lanzagranadas Pero bueno No, no Vale Van a venir por ahí Por el bosque ese También vienen Se quieren cargar La 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 fuente esta de energía ¿No? Vale Pues voy a empezar a cubrir La zona esta Porque van a venir primero Destruir ¿Qué me he ponido a destruir? No sé Ni puta idea Voy a poner Un muro Aquí Bueno, voy a poner torretas Mejor Que las torretas Pues como que me ayudan más ¿Sabes? Voy a construir Esto no sé qué es Ah, esto debe ser como para municiones Y tal Y esto Puesto No tengo ni puta idea De para qué era Aquí es un muro defensivo Voy a poner otra torreta Pues Ahí Y A ver Voy a poner otra por allá No me deja Ah, bueno Ya he gastado todos los tickets Que tenía Solo me queda para un muro Pero paso de construir un muro Y bueno Vienen por allá Vamos a darles para el pelo Como veis Las torretas Me están ayudando un montón La primera vez que he jugado La demo Me ha costado muchísimo más Porque Obviamente no lo sabía Ahora tengo un poco más de idea ¿Qué ha sido eso Que me ha pasado por delante? Fuera ¡Hola! ¡Qué guapa la muerte! ¿Habéis visto? Cámara lenta y acuchillando con animación Muy, muy bonito Fuera Bichos Se quiere encargar la estructura Estoy aquí defendiendo Espera Me voy a cambiar de arma A ver si consigo Vale Esta es la escopeta A ver Que por lo que he visto antes Iba bastante bien Fuera Bastante potente Vale Si que está muerto Están todos muertos Y me están haciendo todo el trabajo Las torretas Vale Ahora la arboleda Corre, 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 corre Estos hijos de puta Antes me han empezado a bombardear No sé si lo van a hacer otra vez ahora Mira, están llegando ahora Están cayendo del cielo Mira, mira los hijos de puta Cómo se dedican a A joder A ver, ven Fuera Tú también Me voy a acercar Porque como llevo la escopeta Fuera también Hostia Me están dando para el pelo, eh Este lleva alguna Lanzacohetes o algo Buf Lanza Para nada Ala Fuera 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 Ahora lo que voy a hacer ¿Sabes qué va a ser? Construirme un muro aquí Ala Cae, muro Por favor, calla Vale, bien Ala, ya estoy cubierto Por lo menos Ya me cubro Ya si puedo coger por aquí Me voy a cambiar de arma Voy a coger el rifle Y los masacros de aquí arriba Porque si no me iban a matar Es que si no me iban a acabar conmigo Y ahora voy a coger el muro Y me lo voy a A quitar O sea, le das a recuperar Y como que te devuelve los puntos, ¿no? Que has gastado Solo queda uno Este es fácil de matar Esto es para ahorrar Ir ahorrando puntos y tal Y así no gastar Tanto Aquí había otro, ¿no? ¿Me marca en el mapa? Sí, mira Ahí está Aquí había otro Vale, los puntitos Es que los tengo a tope Voy a ponerme más Tengo que poner más cosas Voy a poner una Una plataforma de munición Porque me va a hacer falta Creo Bueno, mejor no Mejor no Mejor no Mejor no Porque ahora voy a tener que hacer más cosas Y voy a necesitar los puntitos Así que Mejor no Tienen hoax en tierra Cerca de las agujas Hoax Esto es la parte Que hace diferente al juego Los hoax Como Como veréis Los hoax son Son Vehículos Que pueden ser tanto Alados como terrestres Que son como una especie De transformers Por así decirlo O sea, podéis transformarlos Y Tanto son robots Como de repente Se convierten en En aviones Voy a construir Lo que son las Torretas de rayos Esto no es Brazo de reparación Nada Esto es para reparar Torreta de rayos Sí Voy a construir una A ver Aquí Voy a poner una ahí Tengo que poner varias Voy a poner otra aquí A ver Esto que es Nada Suministros Trataforma de lanzamiento Torreta de rayos Vale Pues otra Torreta de rayos La voy a poner aquí Y ahora voy a Esto va a ser para Para defenderme De los aviones Básicamente Aquí voy a poner Una torretilla Normal Ahora vienen Joder Chaval Que bichos Es que también También me van a venir Por aquí Si no me equivoco Sabes Entonces Por eso Ahí está El puto Hawk Es que no le hago Nada con esto Es una tontería Que malgaste Pues aquí también Se puede controlar Creo O algo así En su panel De control Pero lo interesante Es que ahora No estoy solo Si no me equivoco O sea Ahora tengo Tengo aliados Por aquí desplegados O por lo menos Antes tenía Antes tenía Vale Me están jodiendo La La esta Aquí no sé Que tengo que hacer Pero voy a ir Porque me lo marcan En rojo Vale Y aquí Que tengo que hacer Nada Vale Saltamos Ahora Ahora Es cuando vienen Voy a ponerme La pistola Quiero probar la pistola A ver Que tal va Que es un pedazo Un rifle Digo un rifle Un cañón de mano Debe ser Que los De matar Solo disparar Bueno Si Es un Un pepino De pistola Como pensaba Fuera Bueno Es fuerte Pero tampoco Los matas De un tiro Es que estos Además Estos que van Así como de rojo Deben de ser Un poco más duros Que el resto Están Marcando esto En rojo Voy a Ponerme la El fusil Normal Y ahora Lo que voy a hacer Va a ser Construir aquí Un Una plataforma De despegue Para poder manejar Hocks O sea Vehículos Nosotros Aquí veis Lo chulo que está Como se Se construye todo Subimos Montamos en el Hawk El cual A ver Vale Ahora estamos En modo robot Y para volar Pues le damos así Y ahora somos Un jodido avión Creo que Así se pone Al turbo Si Hostia Chaval Así era el turbo Se controla Con un solo stick Así que es muy fácil El control Y ahí había uno A ver El truco Creo que es Seguir las estelas Ahí hay uno Ahí le nazan los misiles Vale Está bien Vamos por aquí Un poquito Por aquí Ya no queda nadie No Vale Hola Comeroslos ¿No os lo habéis comido? A ver Ok Esto no sé Que es lo que he lanzado Deben ser unas bolas O bengalas O algo Se lanzaban pulsando el botón F3 Toma misiles Me despido de ti Y Uff 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 Que me dan Saliendo del área Vale Vale Bajando 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 ¿Dónde está? Míralo ¿Aquí detrás? ¿O qué? ¿Es ese? No Vale Ya se ha Se ha chocado Bueno pues parece que ya Ya se ha terminado la demo Al parecer Ahora nos van a enseñar Pues lo que debe ser El típico trailer Como veis Esos tienen pinta Como de vaqueros No sé Me da La música y todo El soundtrack también Tiene así como Un toque de western Ahí los hopes Son transformers O sea Y ahí pues eso O sea Infantería Armas de todo tipo Motos Vehículos O sea el multijugador Una pasada Yo creo que probé la beta Si La probé un poquitín Y ya veis Me fijaros O sea Tiene un montón de cosas Y en el multijugador Está súper interesante Todo lo que es Todo lo de la construcción Para planear tus estrategias Los diferentes tipos De construcciones que hay Las batallas aéreas Las batallas terrestres Batallas de infantería Con coches Tanques De todo Fijaos que chulo está el trailer Como nos intentan vender la moto Los de Sony Sí, sí Está guapo Y por lo que creo O sea El número de jugadores online Tampoco escasea Deben de ser Bastantes Y los mapas Deben de ser bastantes Gráficamente O sea Ya estáis viendo Que está muy bien O sea Para lo que tiene Que aguantar el juego Está muy bien Y bueno pues aquí Nos lo deja Starhawk Supongo que es un juego Que ahora mismo Pues lo podréis encontrar Por No sé 50 euros 40 Supongo que lo podrás encontrar Si no pues De segunda mano Supongo que también Lo podréis comprar Porque No sé si tiene Pase online este juego Pero bueno Eso ha sido la La demo Esto ha sido todo Nos dejan aquí otra vez En lo que es la La pantalla inicial Con el magnífico soundtrack Y bueno pues Esto ha sido todo Si queréis Bajarosla para jugarla Y probarla Pues la podéis encontrar En la store Los de Playstation 3 Porque ya he dicho Que es un juego De Playstation 3 Y bueno pues Nos veremos En el próximo vídeo Que espero que sea Dentro de poco Un saludo a todos Y hasta la próxima